Hotel Guajira Real. Muy buenas tardes. Le habla la señora Yena Ibrardinelli. ¿En qué le puedo servir? Hola, muy buenas tardes. Habla con Miguel Pérez. Señor Pérez, ¿en qué le puedo ayudar? Quiero hacer una reservación. Con mucho gusto. ¿Cuáles serían sus fechas de entrada y salida? Serían del 31 de diciembre al 4 de enero. Permítame decirle que hay habitaciones disponibles para estas fechas. ¿Para cuántas personas desea la reservación? Serían para 5 personas. ¿Cuál sería su motivo de viaje? Vamos para la fiesta de San Silvestre, que son muy buenas. En esta temporada especial, le ofrezco una suite que cuenta con dos camas dobles y una individual. Es perfecta para 5 personas, con Wi-Fi gratuito, televisión portable, minibar y salón común. ¡Excelente! Pero también quiero que incluya el servicio transfer y alimentación completa. Sí, con mucho gusto. Ese plan está incluido en la reserva. Además, déjeme decirle que el hotel cuenta con piscina al aire libre, gimnasio, mostrador de información turístico y recepción las 24 horas. Ok, me gustaría reservar la suite. La suite tiene un costo de 120 mil pesos por día. Los 5 días, un total de 600 mil pesos, incluye el servicio transfers y la alimentación completa. ¿Qué le parece? ¡Perfecto! ¿Me proporciona sus datos, por favor? Sí, claro. Mi nombre es Miguel Pérez. Vivo en la ciudad de Santa Marta. Mi número de celular es 322-521-8394. Mi correo es miguel.pérez.gmail.com. ¿Cuál sería su medio de pago? Tarjeta de crédito. Entonces sería una reservación de habitación suite para 5 personas del 31 de diciembre al 4 de enero. Todo está correcto. Le agradezco mucho. Hasta pronto.